Ok, ¿sí ven mi diapositiva? Sí, sí. Excelente. Y olvidé preguntar, pero está bien que te interrumpan, ¿cierto? Y te hagan preguntas. Sí, sí, justo eso iba a decir. Sí, sí, tengo aquí la ventanita del Zoom, pero como que no veo, está muy chiquita. Entonces, si tienen alguna pregunta, solo interrúmpame, porque el chat también como que es más difícil de acceder. Sí, bueno, gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar acá. Como decía Mariana, ahorita estoy en la Universidad de Stanford y en general a mí me interesan las consecuencias evolutivas y ecológicas de las interacciones entre microorganismos y sus hospederos. Pero hoy en particular, al final vamos a hablar un poquito de eso, pero voy a hablar más en general de las comunidades microbianas con un enfoque a las bacterias, porque son las bacterias, al final de cuentas, son el organismo dominante del planeta y son las que son más fáciles de medir también y tratar de entender cómo modelamos la dinámica de esas comunidades. Y nada más les voy a básicamente mostrar algunas de las herramientas existentes, pero realmente me voy a enfocar más en los retos y en los vacíos que existen, que son muchísimos. Ahí está mi contacto allá abajo, si tienen alguna pregunta posterior o algo, siempre pueden contactar. Y pues el otro día me metí a Wikipedia y bajé esta imagen en la página de Bacteria. Y sí, si buscas bacterias, sueles ver imágenes como esta. Bueno, esta es una micrografía electrónica. A lo mejor hay otras imágenes que son fotos más macroscópicas, digamos. Pero sueles ver estas imágenes de bacterias creciendo en cultivos puros, lo que llamamos cultivos puros. Y casi todo lo que sabemos hoy día de biología molecular, de bioquímica, de genética, hasta de evolución, viene de estudiar a bacterias que están creciendo en esta forma. Pero por supuesto, en el mundo real, las bacterias no viven así, sino que viven en comunidades. Es una imagen con fish, hibridación in situ con fluorescencia, en la que cada color es un tipo de bacteria diferente. Y estas son bacterias que están viviendo en la placa de la cavidad oral humana. Y bueno, pueden ver ahí que en todas estas imágenes no hay solo un color, sino hay más de un color, lo que significa que hay múltiples tipos de bacteria que están viviendo juntos. Y además están formando estas estructuras extremadamente complejas y que realmente no sabemos por qué se forman y tampoco sabemos cuáles son las consecuencias de esas estructuras. Entonces, este es un artículo muy bonito, pero es puramente descriptivo en que desarrollan este método y pueden hacer estas imágenes, pero luego no podemos entender mucho más fuera de eso. Entonces, con esa imagen como motivación y como es una clase de modelaje matemático, vamos a empezar con unas ecuaciones. ¿Alguien ha visto estas ecuaciones? ¿Alguien, supongo que les pregunto si alguien ha visto estas ecuaciones en algún lugar o le recuerdan a algo? No, bueno. Estas ecuaciones se suelen llamar como el modelo operador-presa de Lotka-Volterra. Y ustedes probablemente ya están un poco americiales con ecuaciones diferenciales, representan un modelo dinámico que se puede expresar en esta forma gráfica, en la que hay dos, llamémosle especies, aunque especies pueden ser lo que sea, que cambian su frecuencia y el tiempo. Y una de ellas se, digamos, autorregula o simplemente mientras más haya X1, más rápido aumenta el número de X1. Pero al mismo tiempo, X2 requiere de X1 para reproducirse, para incrementar sus números. Y X2 facilita también la desaparición de X1. Como decía, esto se llaman las ecuaciones predador-presa de Lotka-Volterra. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de qué representan X1 y X2? No es la presa y depredador. Ay, bueno, perdón. Diego sabe más, se expuso ayer del tema. Ah, pues ya está. Entonces, ya saben. ¿Qué X1 representa la tasa de reproducción? Por ejemplo, bien. Bueno, alfa representa la tasa de reproducción de X1, que sería la presa. Ajá. Podemos decirlo así. Y X2 representa al depredador, que necesita X1 para sobrevivir, ¿no? Exacto. Esa es justo la interpretación moderna. Y en cualquier libro de texto de ecología pueden encontrar esas ecuaciones. Exacto. Pero X1 se reproduce por sí mismo y entonces no necesita de nadie, nada más crece. Podría ser como, no sé, una, creo que el ejemplo clásico es una ovejita o un conejo que nada más se alimenta del pasto, que es ilimitado. Y el X2 podría ser como un lobo que se está comiendo X1, pero no puede vivir de pasto. Entonces, necesita que exista algo de X1 para poder alimentarse y sobrevivir. Pero sin embargo, si vamos a la historia, estas ecuaciones fueron originalmente propuestas por Lotka, en 1910. Y bueno, él usaba otra anotación. Aquí yo cambié la anotación para que sea consistente con lo que voy a mostrar después. Pero él está describiendo aquí a qué significan esas variables. Y está diciendo que uno se trata de un gas que está en un estado disuelto o diluido, y el otro es un vapor saturado. Él estaba interesado en reacciones químicas involucrando gases. Y pensando en ese problema, digamos, se le ocurrió diseñar este modelo. Diez años después, en 1920, el mismo Lotka dijo, bueno, a lo mejor es un modelo más general y podríamos, podría tratarse, dice la especie S, que son las X en este caso, puede ser definida de cualquier forma. Algunas pueden ser especies biológicas de un organismo, una interpretación como la que le llamamos nosotros, y otros podrían ser componentes del ambiente inorgánico, algo como un químico o un gas. Y más o menos seis años después, Vito Volterra escribió este, o presentó esto en una conferencia, de hecho. Bueno, yo no lo veo italiano, pero de manera independiente, él llegó a las mismas ecuaciones. Y si leemos el título acá, pues claramente creo que todos entendemos que él se estaba refiriendo específicamente a números de especies animales. Y ese es el origen realmente de la interpretación moderna y el nombre que le damos a este modelo, del modelo operador-presa de Lotka-Volterra. Originalmente se trataba de un modelo, de hecho, derivado de la ley de acción de masas, que es algo básico de la química. Y nada más el punto que quería hacer con esta breve historia es que las ecuaciones en sí realmente no tienen un significado intrínseco o los variables. Esa es una interpretación que nosotros le damos. Y eso es cierto para todos los modelos. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a pensar un poco más de los modelos, de cómo se comportan los organismos microscópicos, especialmente las bacterias. Y si pensamos en un organismo que crece por sí mismo, digamos X, podemos modelar su comportamiento poblacional con este modelo que se conoce como la ecuación logística, que creo que también, según recuerdo, Margarita me dijo que en alguna otra clase la veían. Entonces, no voy a ver mucho detalle, pero si tienen preguntas me dicen. Y básicamente hay dos parámetros, R, que es la tasa de crecimiento poblacional de ese organismo. Y luego está este término X cuadrado, que es importante que esté al cuadrado porque nos dice que hay una interacción intraespecífica. Esto es importante para limitar el crecimiento poblacional. Si no, la población crecería indefinidamente hasta el infinito. Pero esto es lo que me está diciendo y es consistente con básicamente las teorías originales de Darwin. Cuando hay más organismos compitiendo por un número limitado de recursos, entonces compiten entre sí. Y eso evita que la población crezca indefinidamente. Y al mismo tiempo, pues, puede dar lugar a la competencia y eventualmente a la evolución. Y la K nada más es un parámetro que normaliza y que se conoce como la capacidad de carga. Pero realmente podríamos interpretar R sobre K como el parámetro de interés que limita el crecimiento. Y esta otra es la misma ecuación. Nada más, esta es la manera en que más comúnmente se encuentra escrita en la literatura moderna, pero es la misma. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ve este crecimiento, que forma esta forma tradicional sigmoidal. Uno puede, si han hecho alguna vez o han visto una curva de crecimiento bacteriana donde mides la densidad óptica, como a 600 nanómetros o algo así, pues normalmente se ven así justamente. Y uno puede fácilmente ajustar, por ejemplo, esta ecuación y calcular la R y la K que corresponde. Y bueno, ahora que ya entendemos este, podemos compararlo con el modelo de operador presa de Lotka-Volterra que vimos hace un momento. Aquí están las mismas ecuaciones y el mismo dibujito. Y aquí, en este modelo X1 sería X. Y lo que vemos es que básicamente el modelo operador presa de Lotka-Volterra es un modelo de crecimiento logístico para X1. Nada más que en vez de tener una competencia intraspecífica determinada por R sobre K, la limitación de la población sobre X1 está básicamente, ocurre o se expande en este otro término, que es X2, que es el predador, que evita que X1 crezca indefinidamente. Este modelo tiene muchas propiedades interesantes, pero la razón por la que realmente es muy popular y es la motivación original de Lotka también para empezar a estudiarlo es porque en ciertas condiciones puede producir oscilaciones. Aquí hay dos maneras de verlo. Aquí es un espacio-fase donde hay una simulación específica donde podemos ver como una vez que el sistema entra a estas condiciones empieza a dar vueltas y vueltas. Aquí es la manera de verlo sobre el tiempo. Y esto, en términos ecológicos, ha querido ser interpretado muchas veces como estos ciclos de predador-presa en los que hay diferentes temporadas de reproducción de cada uno. Y entonces cuando el predador está en temporada de reproducción no se está alimentando tanto y eso permite que la presa incremente sus números, eventualmente aumentan lo suficiente los nuevos predadores que nacieron, se los empiezan a comer y empiezan a bajar los números de las presas y eso se repite una y otra vez. Y hay algunos casos en los que ha podido, pueden ajustar, digamos, observaciones empíricas a este tipo de modelo, pero lo cierto es que en la práctica son muy raros esos casos, o más bien la excepción en vez de la regla. Y la razón es porque cuando uno encuentra oscilaciones en el modelo Lotka-Volterra, casi siempre vemos este patrón en el que los números descienden casi hasta cero. Aquí si nos acercáramos mucho al eje, veríamos que nunca llegan a ser exactamente cero, porque si uno de esos es cero, el sistema colapsa. Pero son números infinitesimales. Y en una población real donde hay números, pues no infinitos de organismos, esto significaría básicamente que la población colapsa muy rápido. No es un sistema estable cuando lo movemos a números enteros, digamos. Y esta es una característica del sistema Lotka-Volterra. Hay muchísimo trabajo teórico en que uno puede encontrar relaciones entre los diferentes parámetros alfa, beta, delta y gamma y esos diferentes parámetros corresponden a diferentes comportamientos. No me voy a meter a eso porque, como decía, el modelo Lotka-Volterra, bueno, específicamente el modelo depredor-presa de Lotka-Volterra, aunque es importante para la historia, digamos, de la ecología y es importante también porque nos ayuda a pensar de cierta forma, sus aplicaciones prácticas han sido limitadas. Y eso en parte tiene que ver con alguna serie de supuestos que hacen específicamente las presas. Ya lo mencioné un par de veces. Las presas no están limitadas en su fuente de alimentos y energía. O sea, si el depredador desaparece, ya la presa nunca se muere. La presa crece indefinidamente. Lo cual sabemos que no puede pasar en ninguna población real. Por otro lado, los creadores dependen enteramente de la presa. Si la presa se extingue, pues todo el sistema colapsa. Y hay otra serie de supuestos. El ambiente es estable. Los individuos de cada especie son idénticos. No hay ningún tipo de evolución o adaptación. Los creadores son insaciables. Lo que significa es que, en principio, un solo creador podría comerse a todas las presas. Aunque fueran un número gigantesco. Lo cual probablemente tampoco es cierto. Las poblaciones están perfectamente mezcladas y distribuidas homogéneamente en el espacio. Y las presiones son infinitas. Esto es importante porque eso es lo que permite que estos ciclos lleguen casi hasta cero en el número bajo y luego vuelvan a aparecer. Si pones números enteros y limitas qué tan haces estocástico, digamos, el modelo y limitas qué tan cerca al cero puedes llegar, ya esto no funciona. Pero bueno, más allá de, digamos, las aplicaciones prácticas de este modelo específico, podemos pensar un poquito de manera más general acerca de los parámetros. Como ya decía, ¿alguien no vi el nombre? Alfa y delta que son, perdón, alfa y menos gama, no se lo dije delta. Alfa y menos gama que son estos parámetros que están multiplicando x1 y x2 son las tasas de crecimiento poblacional intrínseco de cada especie. Me dicen básicamente si no hubiera, si solo estuviera uno de los dos organismos, ¿qué pasaría con este organismo? Como alfa es positivo, esto me dice que si solo estuviera x1, entonces x1 incrementa indefinidamente. Menos gama me dice que si solo estuviera x2 y x1 se extingue, menos gama no puede sobrevivir porque disminuye hasta llegar a cero esencialmente. De igual manera podemos pensar en los otros dos parámetros, menos beta y delta. y esos son el efecto que cada especie tiene en el crecimiento poblacional de la otra. Es una matriz, entonces vemos que en la posición 1-2 me dice la relación, el efecto que tiene la segunda especie x2 sobre la primera especie y es negativo porque la segunda especie del predador que se está comiendo a la presa entonces está disminuyendo sus nombres. Y delta es positivo porque el predador se beneficia de la presencia de la presa esencialmente al comérsela en esta versión. Y esto es útil porque podemos esencialmente reescribir el mismo modelo de una manera un poquito más general donde para simplificar llamamos al primer vector mu y tienen los valores mu1 y mu2 que corresponden a las tasas de crecimiento previas y esta matriz en vez de ya no la tenemos que forzar ni siquiera que tenga ceros en la diagonal sino que tenemos una matriz m que puede tener pues en este caso cuatro valores porque es de dos por dos y esto lo podemos generalizar más allá a un número arbitrario realmente de x a un número arbitrario de especies y lo podemos escribir entonces como como esta ecuación que está aquí abajo donde la variación en el tiempo el cambio en la frecuencia en el tiempo de la especie x y depende de su tasa de crecimiento y luego de la sumatoria básicamente de toda su fila de interacciones en la matriz m multiplicado por la frecuencia de todas las especies interactuantes en ese en ese mismo momento del tiempo entonces si esto es lo que estaba diciendo las m las mu1 son las tasas de crecimiento intrínseco las m y j son bueno las entradas de la matriz m son las son las interacciones entre las especies y específicamente toda la matriz m representa una red de interacciones donde cuando hay un valor cero significa que no hay una arista entre dos especies porque no están interactuando y cuando el valor es diferente de cero puede ser positivo o negativo pues nos dice qué tipo de interacción y esto me estoy repitiendo me estoy repitiendo un poco pero perdón esto se conoce como el Lodka-Volterra generalizado o GLB y esta es una como el nombre sería una generación de Lodka-Volterra que es potencialmente mucho más útil que las ecuaciones de Perrador-Presa de Lodka-Volterra desafortunadamente en la literatura no hay una consistencia entera en cómo se escriben estas ecuaciones y en cómo se les llaman a veces uno lee un título y dice usamos Lodka-Volterra pueden estarse refiriendo a este Lodka-Volterra generalizado o pueden estar refiriéndose a las de Perrador-Presa también hay otras ecuaciones de Lodka-Volterra que no mencioné que se llaman las de competencia entonces siempre es importante ver la ecuación que están utilizando para saber de qué es lo que están hablando y si alguna vez ustedes lo utilizan también ser muy claros de cuál están utilizando y entonces en el Lodka-Volterra generalizado los parámetros tienen interpretaciones ecológicas los valores de Muí me dicen como decía qué es lo que sucede cuando una especie se encuentra sola si todas las demás especies se extinguen qué pasa con esa especie de valor positivo significa que se puede reproducir y puede aumentar sus números por sí sola valores negativos significa que no puede aumentar su población de manera al contrario su población se reduce cuando está por sí misma necesita de alguien más y cuando es exactamente igual a cero significa que de hecho su población se mantiene constante y probablemente más interesante al menos desde el punto de vista ecológico es la matriz porque los diferentes valores en la matriz representan diferentes tipos de interacciones como las ha definido la ecología clásica por muchos años entonces cuando son cuando M y J esto debería ser J y aquí hay un error todos estos del lado derecho debería tener invertida las los subíndices pero bueno cuando digamos M1-2 y M2-1 son los dos positivos eso implicaría que es mutualismo por otro lado si los dos son negativos estamos hablando de competencia podemos tener parasitismo comensalismo mensalismo o ausencia de interacción cuando las dos la arista en las dos direcciones es igual a cero entonces esto es algo que es que es muy tiene mucho mucho appeal supongo es muy atractivo porque porque podemos relacionar los parámetros de esta matriz con con los conceptos ecológicos que que utilizamos normalmente nada más voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles les mostré esta ecuación hace un momento este modelo Lotka-Volterra generalizado hay una versión también un poquito más extendida que suele llevar el mismo nombre y por eso es importante también siempre checar la ecuación que añade este término adicional en el que multiplica la frecuencia de la especie focal la especie en cuestión x y por la presencia o la frecuencia de este valor ul que puede haber muchos puede haber p que son estos estos son parámetros abióticos o ambientales podría ser como la temperatura o el o la presencia de un antibiótico o de una toxina o de algún nutriente y la bueno esta esta no es una epsilon este si es una epsilon la epsilon y el nos dice cuál es el efecto de ese parámetro abiótico en la especie en particular entonces podemos generalizar todavía más elotca volterra para incluir estos componentes abióticos una desventaja digamos de como está escrito acá es que estos componentes abióticos no cambian en el tiempo no tienen ecuación las únicas ecuaciones diferenciales que tenemos son las derivadas de x y y bueno en el mundo real pues estos parámetros también podrían cambiar pero si no tiene experimentos donde hay hace perturbaciones bien controladas esta extensión puede ser útil ¿hay alguna pregunta? todo está todo está claro excelente bueno tenemos este modelo ahora que podemos escribir está bonito y todo podemos interpretar los parámetros pero es un poquito abstracto ¿cómo podemos utilizar de hecho este modelo? y hay digamos dos no son completamente independientes pero hay dos como enfoques para tratar de trabajar con este modelo uno es estudiar el modelo en sí y tratar de decir ¿qué podemos aprender si solo estudiamos las propiedades del modelo matemático? y ¿qué predicciones podemos hacer a partir de eso con respecto a lo que podría pasar en una comunidad bacteriana real? y la otra opción es a lo mejor tenemos datos y entonces podemos intentar ajustar el modelo y estimar los parámetros ecológicos de interés que están contenidos en el modelo y entonces hacer también inferencias sobre lo que está sucediendo en un ambiente específico entonces tengo dos ejemplos que básicamente vamos a uno de cada uno vamos a empezar por el primero y es este artículo que se publicó en 2016 si mal no recuerdo en Science creo se llama The College of the Microbiome Networks Competition and Stability y se hacen básicamente dos preguntas se enfocan en estudiar la red de interacciones el parámetro M en el modelo Lotka-Volterra y se preguntan ¿cuáles son las propiedades de esa red que determinan qué tan estable es la red? específicamente si regresa al estado estacionario después de una perturbación o que determinan cuánta diversidad se pierde después de una perturbación supongo que algo que no mencioné antes una propiedad adicional del modelo GLB el Lotka-Volterra generalizado es que no puede no hay generación de nuevas especies empiezas con un número de especies predeterminado y algunas se pueden extinguir por la propia dinámica pero no hay en genética de poblaciones en algunos modelos está la mutación o la especiación que genera nuevos tipos eso no existe en el modelo Lotka-Volterra generalizado o la inmigración sería otra otra fuente sí esta es la figura que tiene el paper para explicar esto es como escriben el modelo pero es exactamente el mismo que este lo único que están haciendo bueno lo llaman A en vez de M y los elementos de la diagonal de la matriz los sacan y es esta S mientras que en nuestra escritura en nuestra parametrición tenemos todo dentro de la sumatoria pero es exactamente el mismo modelo y bueno como había dicho estos modelos pueden representar estas redes o la matriz que ellos llaman A y que nosotros llamamos M puede representar estas redes de interacción entre microorganismos y su diseño experimental es muy sencillo creo que había traducido esto este empiezan empiezan con 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 una comunidad arbitraria en en algún en algún estado y la simulan con con Lotka Volterra hasta llegar al estado estacionario y luego performan alguna perturbación que significa básicamente cambian las frecuencias de los organismos y se hacen dos preguntas primero si la si la comunidad regresa al estado estacionario y cuánto tarda entonces por ejemplo en este ejemplo esta comunidad es estable porque aunque hay algunas como oscilaciones eventualmente regresa muy cercano al estado estacionario mientras que esta no nunca regresa incluso alguna especie de la especie verde aquí se extingue parece que la roja también y la otra pregunta que se hacen es qué tanto le toma qué tanto tiempo tarda en regresar al estado estacionario cuántas especies se extinguen pero esto no lo hacen solo para una sino lo hacen para miles de comunidades simuladas y lo que están simulando es la matriz básicamente generan completamente al azar un montón de matrices de interacción no me quedó muy claro cuando leí cómo eligen cómo ponen límites a los valores de los pesos de las interacciones pero no es tan importante este es en español y luego se preguntan qué parámetros de la red de interacciones o de la matriz de interacciones que ellos llaman A y nosotros llamamos M pues predicen la respuesta a estas preguntas hacen tres grupos de análisis no voy a entrar en muchos detalles porque no me daría tiempo un análisis de estabilidad local que se basa en valores propios que ustedes ya están familiarizados con según entiendo y básicamente la parte el valor propio te dice te dice la parte real del valor propio te dice si el sistema regresa al estado estacionario y la parte imaginaria te dice qué tan grandes son las oscilaciones para regresar a ese estado estacionario una desventaja es que te da una métrica no por toda la comunidad sino por especie y luego bueno ellos tienen que calcular alguna especie de medida agregada de todo eso hacen este otro análisis que se basa en unas propiedades analíticas del sistema que se llama análisis de permanencia pero su mayor limitante aquí es que es extremadamente costoso computacionalmente se lo pueden analizar comunidades de hasta 10 10 especies lo cual es obviamente muy pequeño y específicamente porque están intentando aplicarlo al microbioma humano es al menos un orden de magnitud más pequeño de lo que debería ser y bueno lo único que te dice es si las especies sobreviven pero no te dice si las especies sobreviven y regresan al estado estacionario podrían sobrevivir y estar muy lejos todavía del estado estacionario y tiene este otro modelo que le llaman ellos modelo basado en individuos realmente debería llamarse modelo basado en agentes pero es un autómata celular en que básicamente tienen un rectángulo con píxeles y cada píxel es una especie y basado en los píxeles que lo rodean esas son las interacciones que tiene y eso determina si el píxel sobrevive se reproduce o es reemplazado por un píxel aledaño que puede ser de la misma otra especie y esto de hecho es una técnica muy antigua que también se utiliza en la dinámica de operador presa de Lotka-Volterra y se sabe que da resultados muy similares a las ecuaciones originales de Lotka y Volterra entonces es una extensión para el GLB no voy a entrar en muchos detalles solo voy a mostrar la parte del análisis de estabilidad local esto es como se ve para tres comunidades cada símbolo es una comunidad y cada punto es una especie dentro de esa comunidad como decía esto te da un valor por cada especie en el eje X vemos la parte real del valor propio en el eje Y vemos la parte imaginaria y calculan para cada comunidad este valor de localización que no es una media pero más o menos podemos obviamente no es una media porque está completamente fuera de la elipse pero mientras más hacia la derecha esté más inestable es la comunidad de hecho si es positivo significa que no regresa al estado estacionario si es negativo significa que en algún momento regresa aunque puede tardar mucho tiempo y mientras más a la izquierda esté más rápido regresa al estado estacionario mientras más ancho sea la elipse también las oscilaciones son más grandes para regresar al estado estacionario y lo que calculan bueno supongo yo que calcularon varias métricas pero al final en la que se enfocan que es la que mostró los resultados más fuertes es esta pm que es básicamente la proporción de aristas entre pares de especies que son cooperativas que serían rojas en esta figura y hay redes que tienen pues esta es una red completamente cooperativa donde todas las interacciones son positivas y es una red donde no hay cooperación porque la cooperatividad es cero porque todas las interacciones son negativas y grafican aquí básicamente el valor promedio de esta proporción de cooperatividad para diferentes esto es como una especie de histograma aunque está sus figuras no son muy buenas pero lo que vemos es que mientras más negativo es el valor el valor de la cooperatividad es más bajo o sea son más competitivas las redes otra más decirlo es que y es lo que tratan de decir mientras más competitiva sea la red esté dominada más por las interacciones competitivas más estable va a ser porque va a llegar más va a regresar más rápido al estado estacionario después de la perturbación y claro cuando lo vemos aquí en esta otra manera de verlo esta es la misma PM la proporción de cooperatividad vemos que no es un cambio gradual sino que hay como este punto de inflexión en el que como que el sistema colapsa en cierto en cierto momento la mayoría de las hasta cierto punto la mayoría de las redes son estables en el sentido de que regresan al estado estacionario y en algún momento dejan completamente de regresar y bueno esta es una de las críticas más yo creo fuertes para este artículo la razón por la que esto pasa alguien tiene alguna idea de por qué pasa esto si hay una manita interrumpan chicos si se lo hablen se lo hablen Robert Neryl tenía una pregunta antes de esto bueno si tenía una pregunta porque recordando las este el el seminario de Valeria Sobsa ella comentaba que en cuatro ciénagas la comunidad era muy estable más que por este competencia sino por las interacciones como cooperativas que había entonces no sé como que me sonó mucho el contraste que en este caso mientras más competitividad haya más estable va a ser y no sé no sé cómo jugar las dos ideas o si es mientras esté en algún extremo sí esa es buena pregunta bueno primero que nada aquí no estamos viendo ningún dato empírico este es el producto de simulaciones específicamente producto de este modelo matemático y lo que está diciendo este resultado es que bajo ese modelo matemático es muy claro que este resultado es muy muy fuerte es dramática la diferencia si tienes una red que solo tiene interacciones positivas simplemente tu red no es estable o la dinámica no es estable de eso no cabe duda de Valeria conozco bueno conozco como un poco superficialmente diría yo su trabajo sí sé que si en Cuatro Ciénagas tienen tienen una comunidad que es muy estable al menos a escalas temporales que podemos ver yo diría que no me queda del todo claro ahí y esta es una de las preguntas más difíciles abiertas en el campo en si tienes una una un sistema real cómo determinas cuál es la medición en ese sistema real que te va a decir si las interacciones cuáles interacciones hay ahí no puedes simplemente hacerlo con correlaciones que no es lo que están haciendo ellos por supuesto pero por ejemplo si esta red si yo genero esta red que está aquí a la izquierda y que es completamente competitiva todas las interacciones son negativas la simulo y luego pero luego con los resultados de la simulación calculo la correlación solo la Pearson o Spearman su medida de correlación favorita que entre entre todas las bacterias todas las correlaciones van a ser positivas porque negativo por negativo da positivo pero eso no significa que sean cooperaciones y entonces si yo yo me inclino a pensar que que en las comunidades reales la mayoría de las interacciones son competitivas no quiere decir que no haya cooperación conocemos algunos ejemplos pero son ejemplos que podemos contar con los dedos de la mano y eso es y también esta idea de que la mayoría de las interacciones son competitivas es digamos el tarwinismo clásico no es nada no es nada nuevo es es la idea de que las especies compiten por los recursos y eso es lo que es la digamos el motor de la selección natural ok pero es una pregunta abierta es una pregunta abierta porque en sistemas reales no sabemos realmente bueno en sistemas macroscópicos sí pero sistemas microbianos no podemos medir no hay ninguna herramienta que nos permita medir cuáles son las interacciones reales podemos intentar estimarlas pero esas estimaciones siempre vienen con un grado de incertidumbre y con un número importante de supuestos espero que eso haya más o menos contestado la la pregunta pero bueno regresando a por qué ocurre esto todo modelo hace una serie de supuestos y todo modelo simplifica vamos a voy a regresar a unas diapositivas las ecuaciones originales de Lotka-Volterra de la dinámica preador-presa funciona muy bien en ciertas condiciones porque porque hay esta retroalimentación negativa que evita que la población simplemente explote indefinidamente funciona de manera similar a la capacidad de carga en la ecuación logística que limita el crecimiento poblacional de manera indefinida pero cuando relajamos cuando yo les dije en lugar de escribir esta matriz así pues la generalizamos y ya podemos tener lo que queramos en todos los valores lo que estamos haciendo es eliminando la capacidad de carga al menos en algún subconjunto de las redes entonces si tienes una red en la que todo es positivo como esta lo que pasa es que todas las bacterias incrementan su frecuencia todo el tiempo de manera indefinida las poblaciones crecen al infinito y siguen creciendo más allá del infinito si se pudiera obviamente eso no es real y eso es lo que está sucediendo acá hasta cierto punto las interacciones negativas son capaces de mantener a raya el crecimiento el crecimiento y ponen una especie de cota mayor pero en algún momento eso se rompe y entonces ya no hay estabilidad porque porque nunca hay no hay ni siquiera estado estacionario a menos que todos se extingan si todos se extinguen eso es un estado estacionario trivial pero pero una vez que llegas a cierto nivel ya las poblaciones siempre crecen entonces parte de lo que están viendo acá yo creo que es un artefacto digamos de llevar este sistema al extremo pero aquí tengo un pequeño resumen y bajo este bajo este lo que hemos aprendido digamos de explorar el modelo generalizado de la otra Volterra es que para que una red sea estable tiene que estar dominada un error por competidores y esto no lo no lo no lo puse pero también tiene otros resultados en su material suplementario que si los efectos son pequeños suele eso tiene algunos beneficios aunque también tengo algunas críticas al respecto y si la razón la razón por la que los competidores promueven esta habilidad es porque atenúan los efectos de la retroalimentación positiva indefinida y luego los autores hacen esta hipótesis en que dicen en un ambiente real en el que los recursos no son ilimitados probablemente igual están básicamente retomando Darwin el Darwinismo clásico están diciendo bueno esos recursos limitados van a promover la competencia y esa competencia pues va a favorecer la estabilidad entonces esta es su hipótesis de que por eso hay estabilidad en las en las comunidades que observamos en la en la naturaleza y y según ellos se puede explicar de esta forma hacen una comparación con datos de micromiello humano y bueno más o menos intentan estimar las interacciones en esa red de unos datos que que descargaron de de algún otro paper y y ven que más o menos ajustan a sus expectativas una pregunta ¿qué diferencias tienen los opuestos del modelo Volterra con el generalizado? ¿tienen más supuestos? ¿menos? ¿de eso no me acuerdo? Sí cuando pasamos al son básicamente no hay no hay no hay menos supuestos digamos bueno supongo que se eliminan estos estos supuestos los dos primeros estos son como muy específicos de pues de de esta red ¿no? porque cuando lo generalizas puedes puedes de hecho hacer que cualquier especie se comporte de cualquier manera que que dependa de otras que no dependa de nadie que crezcan definidamente que se mantenga que siempre se extinga entonces digamos se eliminan estos específicos pero los demás son son realmente los mismos al fin está y los más importantes es que está asumiendo estas poblaciones infinitas y interacciones lineales y yo creo que esos son los más importantes ok yo tengo otra duda si me escuchan bien porque estoy en un lugar que hace medio río puedes ponerla del resumen otra vez ah sí ah perdón ahí competidores con efectos pequeños o sea lo que llamamos pequeño va a depender de cuántos competidores tenemos o sea va a ser lo mismo pequeño si tenemos dos competidores tan que cien o como que me causa que es efectos pequeños sí eso no está lo que hacen ellos es primero normalizan todos sus valores en el modelo aquí no está explicado pero las x y no no son números son números relativos digamos que van de cero a uno y entonces normalizan los efectos como una proporción y y si efectos pequeños es un poco digamos vago no hay una definición formal si no no estoy seguro que que más decir bueno puedo decir algo más se relaciona porque lo que lo que intentan hacer es ellos descargan los datos de otro artículo y con su modelo intentan ajustar y estimar los parámetros los parámetros de la matriz de interacción de la matriz que ellos llaman a intentan estimar estas a y j y les dan algunos valores la estimación pero en ese proceso de estimación ellos hacen una técnica que se llama regularización y esa técnica lo que hace es empujar tus valores tiene una razón importante por la que se utiliza pero su efecto práctico es que empuja tus valores hacia el cero y entonces cuando ellos grafican al final la distribución de las magnitudes de los efectos positivos y negativos si ven que los valores de los efectos negativos suelen ser más pequeños en las redes estables suelen ser un poco más pequeños en promedio no hay ningún análisis como estadístico ahí realmente sería muy difícil porque todos estos estimados están correlacionados y está la parte de la regularización entonces hay que tomarse eso tal vez con más escepticismo que el resto del artículo que ya de por sí hay que tomárselo con escepticismo ok José como ojo de un cubero entonces ok bueno eso es una cosa que eso es una utilidad que podemos hacer no solo con este modelo cuando tenemos un modelo podemos preguntarnos cómo se comporta este modelo en general y podemos estudiarlo como un poco en abstracto en ausencia o independientemente de lo que nos digan los datos y bueno luego intentas ligarlo a observaciones empíricas pero no es del todo necesario pero otra cosa que debemos hacer es podemos tener datos y podemos tratar de estimar los parámetros entonces aquí tenemos el modelo Lotko-Volterra generalizado con el parámetro extra que incluye los componentes abióticos y si tenemos experimentos en los que medimos las tasas o las frecuencias relativas a lo largo del tiempo podemos estimar sus tasas de crecimiento podemos estimar lo que llaman susceptibilidades es esta matriz epsilon o E que es la que medice el efecto de los elementos abióticos en cada especie y podemos intentar estimar también esta matriz de interacciones y luego una vez que ya tenemos valores estimados podemos dar valores estimados para tratar de hacer predicciones y compararlo con la realidad para ver si funciona de verdad o no y cuando queremos ajustar parámetros básicamente lo que queremos es encontrar valores que produzcan números que se parezcan a los observados entonces queremos encontrar valores para la matriz M la matriz de interacciones el vector mu que es el que me da las tasas de crecimiento y la matriz E que me da lo que llaman susceptibilidades que es el efecto de los elementos abióticos queremos encontrar valores para M mu y E que minimizan esta función que es muy fácil la primera parte de la función es probablemente la más importante la F son las observaciones son las frecuencias de los organismos que observamos en diversos momentos del tiempo es una matriz y luego esta multiplicación de matrices y vectores es básicamente la predicción si elegimos unos valores arbitrarios para M para E y una condiciones iniciales en Y podemos generar una predicción arbitraria para esos valores y pues lo restamos restamos las observaciones menos las predicciones lo elevamos al cuadrado para eliminar negativos y si minimizamos eso pues quiere decir que nuestras predicciones se parecen más a nuestras observaciones esto es exactamente lo mismo que hacemos en regresión lineal en máxima verosimilitud tiene este nombre que se llama L2Norm tiene otros nombres también pero es mínimos cuadrados literalmente escrito en forma de matriz si hacemos eso así nada más directamente corremos sin embargo el riesgo de casi seguro que vamos a caer en algo que se llama sobreajuste y que quiere decir que ajustamos al ruido o no podemos distinguir entre el ruido y la señal y una de las herramientas más importantes para tratar de evitar eso es justamente lo que mencionaba hace un momento que se conoce como regularización y este tipo de regulación en particular se llama tiene varios nombres Rich Dijonov o Norma L2 hace poco descubrí que también se llama el Norma Euclidiana no sé por qué hay tantos nombres para lo mismo pero bueno esa es la realidad y como nos podemos imaginar no voy a entrar en muchos detalles hay una la justificación es Bayesiana esto se deriva aritméticamente de manera muy sencilla de multiplicar la verosimilitud que es esto por una distribución a priori específicamente una multiplicación normal una división a priori normal en este caso de múltiples dimensiones pero a nivel como más no sé tangible tal vez la manera de entenderlo es como una penalización queremos minimizar esto esto es una medición del error mientras más se parezcan nuestras observaciones a nuestras predicciones estamos minimizando el error pero aquí le sumamos estos términos y todos estos términos están elevados al cuadrado o sea estos son positivos y entonces lo que estamos diciendo es mientras más grandes sean los valores en m mu y e más estamos penalizando nuestra función que queremos minimizar esto forza o empuja no forza pero empuja a los valores en estos que queremos estimar a ser más pequeños a menos que la ganancia un valor solo puede ser más grande un valor en m solo puede incrementar cuando añadimos esta penalización si la ganancia acá supera a lo que perdemos por esta penalización y bueno eso es básicamente lo que iba a decir al respecto el efecto de esos parámetros entonces de esta regularización en particular es que suele hacer a los valores más pequeños y esta es una de las técnicas más útiles de los últimos 10 años se puede utilizar para ajustar casi cualquier tipo de función no tiene que ser solo un modelo dinámico se utiliza en todo tipo de modelos lineales también modelos estadísticos casi cualquier artículo moderno de genómica que vean va a tener algún tipo de regulación en algún lugar entonces esa es una de las técnicas más no tienes que ser experto en la parte formal matemática pero saber que existe y por qué se utiliza se utiliza para eliminar el sobreajuste es muy importante una pregunta sobre digamos digamos que nos mostraste que en la matriz veíamos las interacciones entre las especies y ya una vez que ajustamos los parámetros digamos que podríamos inferir a partir de ella como una especie de cadena alimenticia de cuál es el predador si ponemos el ápex y todo lo demás claro el resultado de esto de minimizar esta función es que obtienes al final bueno obtienes todos estos tres pero en particular obtienes una matriz M con valores que es lo que lo que mostraban en esta figura acá esta matriz es la que infieren específicamente en este artículo y entonces ya no me acuerdo supongo que rojo es positivo si tal vez entonces aquí podemos ver que hay algunos que algunas y cada cada fila y columna es una especie entonces hay una especie aquí que están que están interactuando positivamente habrá algunos azulitos por ahí algunas son blancas y así entonces si uno puede convertir esta esta matriz de interacciones en una red eso es justamente una de las de las utilidades podemos como sabemos que en este modelo los parámetros tienen interpretaciones ecológicas específicas si podemos obtener estimados basados en datos empíricos y confiamos en esos estimados entonces podemos dar interpretaciones ecológicas obviamente todo bajo el supuesto de que el modelo realmente captura la realidad un poco y bueno para saber si el modelo realmente funciona lo que quieres hacer es saber si puede predecir observaciones que nunca ha visto y eso es lo que hacen en este artículo con estos son experimentos en ratones usando como que es un es básicamente un modelo de infección por esta bacteria clostridium difícil y estos son los datos reales en los que tienen ratones con algún microbioma y en algún momento les hace una perturbación que puede ser añadir la bacteria clostridium difícil añadir este antibiótico clindamicina o añadir los dos al mismo tiempo y bueno siguen a los ratones por algún tiempo y podemos ver que las frecuencias de algunas bacterias cambian y abajo vemos las predicciones del modelo del modelo que ajustaron en otros datos entrenaron al modelo y luego simulan lo que esperarían que pasara y realmente funciona razonablemente bien obviamente no es perfecto y podemos encontrar definitivamente numerosos casos en los que no concuerda pero podemos ver como esto más o menos mantiene cierta estabilidad aquí hay un aumento rápido de estos indefinidos enterobacteriales y ahí está como sucesión seguido por estos rositos que son blautia algo similar sucede acá podemos ver incluso la aparición de los rojos y los amarillos aunque no corresponde temporalmente en términos de orden si parece corresponder entonces es un resultado muy bueno y muestra que al menos en cierta escala temporal es posible hacer esto hay una serie de limitaciones por ejemplo esto aquí son ratones que no están creciendo en condiciones completamente controladas tienen una enorme cantidad de microorganismos los microorganismos se agrupan taxonómicamente las secuencias las agrupan taxonómicamente pero no podemos estar seguros realmente si son la misma especie o no si hay múltiples cepas dentro de la misma especie pero aún así funcionan razonablemente bien bueno en mi opinión ahora algo que que asumen todos estos métodos y es una respuesta realmente de Lotka-Volterra es que tenemos frecuencias absolutas de los de los de los organismos si lo piensan y seguramente han visto alguna vez en algún artículo de microbioma uno de esos PCAs donde cada puntito es una comunidad y bueno puedes ver cuáles se parecen y cuáles no estén estás estás representando ahí las frecuencias de los organismos en este espacio euclidiano donde tienes ejes ortogonales y esto significa implícitamente que cualquiera de las frecuencias de un organismo puede cambiar independientemente de las frecuencias de los demás y esto claramente y esto en el mundo real a lo mejor podría ser porque en el mundo real hay números absolutos de células de bacterias pero en la en la en la práctica el día de hoy con las técnicas que tenemos normalmente estamos cuantificando por secuenciación y lo que significa es que lo que estamos midiendo son frecuencias relativas y en una frecuencia relativa lo que significa es que si una bacteria incrementa su frecuencia otra tiene que disminuir a lo mejor aunque 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 su número absoluto no cambie como no podemos medir su número absoluto su frecuencia relativa tiene que disminuir entonces esta representación de los números en estos valores ortogonales realmente es una aproximación que puede funcionar a veces pero también puede no siempre funcionar y la manera correcta de representar estos estos estas relaciones es en en este tipo bueno para tres especies aquí he mostrado nada más si lo pensáramos en el espacio euclidiano sería un espacio de tres dimensiones como un cubo pero realmente un cubo no representa el espacio en el que estos valores se mueven este triángulo que se llama un simplejo una gráfica ternaria es realmente como se representan y aquí bueno básicamente la posición con respecto a cada lado es lo que te dice la frecuencia de cada uno y este es un modelo particular donde donde las las flechitas es el espacio fase no es espacio fase se me olvida como se llama esto Mariana a lo mejor me puede ayudar me dice hacia donde va mapa fase mapa fase este me dice hacia donde van y estas son solo dos simulaciones pero este este es el espacio y también lo podemos generalizar a más dimensiones pero este es el tipo de espacio donde los parámetros los valores que medimos hoy día con las con las tecnologías que tenemos este es el espacio donde se mueve y bueno esto es nada más un ejemplo de una trayectoria donde digamos tienes una comunidad que empieza por acá se mueve hacia acá siguiendo las flechitas y luego hay una perturbación que es la línea roja y como ya está en esta otra región donde las flechitas la empujan hacia esta esquina que significa básicamente que solo la especie dos está presente las otras se extinguieron y esto es una esta es una representación de lo mismo empieza en algún lugar se mueve hacia el centro donde hay un atractor ahí está la perturbación y se extinguen se extinguen uno y tres y en este artículo más reciente en 2020 no voy a entrar en muchos detalles pero los autores mostraron que uno puede aproximar uno puede de alguna manera convertir el el lotca-volterra generalizado que se mueve en un espacio euclidiano a lo que ellos llaman el lotca-volterra composicional que se mueve en un espacio que es un simplejo en este ejemplo es de tres pero puede ser un número arbitrario de dimensiones y entonces lo que estás modelando es la frecuencia de la especie y pi con respecto a un a una especie que le llaman ellos el denominador como se imagina es una especie de referencia y esta es arbitraria se tiene que elegir de antemano pero no afecta realmente la estimación y entonces modelas la frecuencia de cada especie con respecto a una referencia y resulta que las ecuaciones son un poco más complejas pero las puedes aproximar razonablemente con esta ecuación que es muy muy similar a la lotca-volterra que teníamos esto me dice no es la tasa de crecimiento poblacional pero es la la velocidad de es la es la tasa en el cambio en la razón del logaritmo entre la especie focal y el y el y la especie referencia esta matriz a es más o menos como la matriz m que teníamos y me dice tiene la misma interpretación aunque los valores numéricos significan una cosa un poquito diferente en términos del cambio numérico el signo de la matriz los signos de la matriz significan lo mismo podemos darle la misma interpretación ecológica y esta matriz B es equivalente a la E que tenían en el otro modelo y básicamente estos son los elementos abióticos entonces este modelo que ellos llaman CLB por la lotca-volterra composicional es probablemente más apropiado para los datos modernos obviamente hay otras hay unas tecnologías que si te permiten contar directamente células y eso a lo mejor se desarrolla más en el futuro pero esta es la manera más moderna de enfocar el problema y tienen muy más figuras en este artículo entonces no las voy a mostrar pero muestran ellos que puedes utilizar esencialmente la misma las mismas herramientas que usamos esta misma regularización para estimar el octavolterra generalizado para estimar el modelo CLB incluso hacen una extensión de esto usando una cosa que se llama una red elástica que combina dos regularizaciones la regularización Tijonov y la REACH y la regularización LASO no es importante pero es una y muestran que eso funciona todavía mejor lo cual no es sorpresa porque la red elástica siempre funciona mejor que REACH solo pero bueno entonces podemos usar las mismas herramientas y ajustan a los mismos datos que en ese otro artículo que les mostré al principio y estos son los parámetros que obtienen esta es la matriz de las interacciones con clindamicina el elemento abiótico y la matriz de interacciones entre especies aquí por alguna razón no señalan cuáles son significativas y cuáles no entonces es muy difícil de leer luego dibujan esta red que no es la red que es como lo que alguien me preguntaba si podemos usar estas informaciones para dibujar la red pues justamente es lo que están haciendo acá están agarrando las interacciones que son significativas acá y dibujando esta red que de manera como curiosa no es la red que ellos estimaron sino es la red que estimaron en el artículo anterior pero lo que dicen es que su red es muy similar excepto por estas dos a las que yo les puse el asterisco esas dos no son significativas el efecto de clindamicina en C difícil o en coprobacillus si vemos acá aquí hay una y acá está la otra son valores como muy pequeños y no resultan significativos entonces básicamente demuestran que 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 puedes utilizar su modelo y que da resultados similares una pregunta sin embargo que queda abierta es cuál de los dos modelos es realmente mejor tenemos digamos dos versiones de la red que son muy similares pero no hay una respuesta no podemos decir si esta interacción entre clindamicina y C difícil que por ejemplo es diferente entre los dos modelos no podemos preferir un modelo al otro porque no sabemos cuál es la realidad y la teoría sugeriría que que este modelo es más cercano a la realidad porque está modelando los datos como lo que son pero por otro lado este modelo es una aproximación porque hay como problemas analíticos si intentas como hacerlo todo como completo tienen que eliminar algunos términos el modelo Lotka-Volterra generalizado no es una aproximación es digamos es como es pero pero por otro lado está haciendo supuestos sobre las relaciones sobre sobre los los frecuencias siendo valores absolutos que sabemos que no son ciertos y sí esa es una una pregunta abierta supongo en el campo como como diferenciamos entre modelos que producen resultados diferentes cuando no sabemos cuál es la realidad no tenemos como un set de datos de referencia para entrenar en el que realmente sabemos la realidad y bueno este es un resumen de esta parte podemos esencialmente si tenemos datos observacionales podemos ajustar ya sea GLB o CLB y podemos obtener estimados de los parámetros psicológicos y podemos darles interpretaciones esta estimación requiere regularización todavía hay diría yo un una falta de de certeza que permanece sobre si si podemos qué tanto podemos confiar en esos estimados bueno estos tres artículos que he mencionado todos hablan del microbioma humano según los autores si uno lee la introducción del primero el que dan solo las simulaciones pues es todo acerca del microbioma humano en su en su discusión hablan de la importancia del sistema inmune y como el sistema inmune es consistente con 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 sus resultados de la competencia y también promueve la competencia los estos de estos otros papers que intentan estimar parámetros pues están utilizando datos de ratón pero es específicamente un modelo de ratón que se utiliza para estudiar una infección en humanos pero si pensamos un momento en los modelos matemáticos que están usando no hay no hay ningún término relacionado a los pedero entonces no sé qué piensen si alguien tiene alguna idea creen que estos modelos realmente son acerca del microbioma relacionado a los pedero o son más bien para comunidades bacterianas que viven no sé flotando en el mar bueno no puede ser que en algunos casos se podría añadir el hospedero simplemente como algún otro elemento o sea como otra población que interactúa con las demás como un término adicional como que una nueva equis bueno aquí le llaman pi pero si como una nueva equis exactamente porque cuando teniendo una nueva equis pues ahí podrías tener los parámetros de cómo interactuar con cada una de las poblaciones entonces si quisieras añadir a los pedero podrías añadirlo como una nueva equis claro pero cómo harías por ejemplo que la partición espacial si tienes una población de digamos de humanos pues cada humano tiene una comunidad y las bacterias que están digamos en mí no están directamente en contacto con las bacterias que están en ti y acuérdate que uno de los supuestos de Lodca Volterra era que todo estaba perfectamente mezclado sobre todo la galleta que me como yo no alimenta el microbioma de sí sí es un buen punto que no había pensado muchas personas piensan como tú que se puede extender simplemente estos modelos ecológicos de digamos de un nivel y que lo que observamos en las comunidades puede explicarse por interacciones que pasan a un nivel nada más añadiendo algunos términos adicionales algunas complicaciones pero siempre puedes hacer un poquito más complejo el modelo y Mariana seguro se sabe mejor la cita que yo como es dame dos parámetros y hago un elefante y con tres hago que mueva la trompa sí exacto este cristian tiene una pregunta comentario sí bueno yo me imagino que podríamos compartimentalizar como como que cada huésped sea un ambiente y luego simular la interacción entre estos como mundillos sí claro podemos compartimentalizar a qué te refieres con compartimentalizar como tener una equis diferente para cada bacteria en cada persona o como añadido sí podemos compartimentalizar así se se vuelven extremadamente grandes tendrías que incorporar también términos como de migración y cosas así y la parte de digamos de la inferencia una desventaja de compartimentalizar es que digamos que tienes la la E.coli en sur un parámetro para la E.coli en sur y otro parámetro para la E.coli en Mariana y quieres aprender cómo interacciona con no sé la la salmonella este probablemente aunque haya una E.coli probablemente la interacción entre la E.coli en sur y la salmonella en sur no va a ser tan diferente como la interacción de la E.coli en Mariana y la salmonella en Mariana a lo mejor no es idéntica porque puede haber otros elementos contextuales que la modulen pero también sería inesperado pensar que va a ser completamente diferente al menos en general sobre todo cuando empiezas a tener muchos individuos siempre puede haber alguna excepción por ahí pero en promedio espera cierta consistencia y si divides todo en parámetros independientes a la hora de estimar los estás estimando de manera independiente y lo cual te expone aún más a este problema del sobreajuste porque conforme más casos tengas más probabilidad existe de que haya al menos un caso raro y ese caso raro empuja a tus parámetros a valores menos realistas eso creo que sería más fácil de escribirlo si tuviera un pizarrón con ecuaciones pero una desventaja de compartimentalizar hay whiteboard en Zoom puedes escribir con tu ah digo o sea puede ir un pizarrón aquí perdón ántimo bueno voy a decir que la desventaja de compartimentalizar indefinidamente es que el costo no es que el costo el costo para la simulación eso las computadoras son lo suficientemente rápidas y mejoran lo suficientemente rápido pero el costo para la estimación es mucho más serio en términos de sobreparametrización y sobreajuste hay muchísimos más grados de libertad y tus datos nunca incrementan tan rápido como los grados de libertad entonces algo que les echo mucho énfasis durante la clase porque es algo que además creo fuertemente es que el modelo o sea que un modelo sea bueno o malo siempre depende de la pregunta ¿no? y creo que acá la cuestión de hasta qué punto quieres incorporar al individuo al hospedero y en qué forma quieres incorporar al hospedero depende mucho de tu pregunta si estás metiendo cosas a nivel epidemiológico si vamos a tomar en cuenta cómo se transmite de un lado a otro las poblaciones de microbioma entonces se vuelve importante también la dinámica poblacional humana pero entonces tienes que estar jugando a escalas diferentes de lo que tradicionalmente se simulan estas cosas y sobre todo escalas que incluyan ambas dinámicas pero si realmente te estás fijando y eso también por otro lado te da otro nivel de datos otro nivel de información que te puede ayudar con esa parametrización que justamente tú estás mencionando pero si nos estamos fijando únicamente en la dinámica a nivel de la población microbiana y no vamos a tomar en cuenta porque la escala a la que estás modulando la pregunta que estás haciendo etcétera etcétera no va a tomar en cuenta la parte epidemiológica o de sería el equivalente a migración en poblaciones macroecológicas si no vamos a tomar en cuenta esa parte entonces realmente considerar al individuo ya sea solo como un componente más algo que a lo mejor te puede estar cambiando los parámetros o algo que puede ser como un efecto ambiental podría llegar a ser suficiente si lo estamos considerando también nada más queremos ver la variación de población a población entonces nada más como tener un ensamble de modelos donde pones alguna regla para que tengan esencialmente los mismos parámetros pero no exactamente los mismos y puedes trabajar con ello entonces creo que depende mucho de qué es tu pregunta y tu pregunta a su vez va a depender de qué datos tienes disponibles Sí eso es muy importante obviamente cada modelo tiene hay que pensar en por qué es el modelo como decía Mariana y digamos una de las razones por las que estos modelos Lodca Volterra fueron muy populares hace no sé 6-7 años después de que los modelos Lodca Volterra original digamos había caído en desuso dentro de la ecología estén es porque eran son como muy atractivos no tienen esta interpretación muy fácil de los parámetros y estamos generando tantos datos que uno dice bueno y si los ajustamos y hacemos estas interpretaciones y está bien mi pregunta era más una una de las razones yo creo que eso es válido y las comunidades bacterianas y microbianas son interesantes por sí mismas no necesitas a un hospedero para que para tener preguntas interesantes pero uno de los motores digamos del interés en estas comunidades en los últimos igual no sé 15 años es es que se apreció empezamos a apreciar que pues la diversidad de microorganismos que viven justamente en asociación con los hospederos y las consecuencias que esos microorganismos tienen para los hospederos entonces si si te interesan las preguntas acerca de los hospederos que también hay preguntas muy interesantes ahí entonces la pregunta que yo también te voy a hacer es si estos modelos que ignoran a los hospederos y que sí podemos extender de ciertas maneras pero no de la manera más práctica realmente son los modelos que deberíamos estar pensando cuando queremos modelar al microbioma asociado a un hospedero versus una comunidad marina digamos o que vive en el suelo o algo así supongo que la respuesta es la que dio Mariana que depende cuál es tu pregunta definitivamente incluso las las comunidades microbianas que viven en el hospedero en alguna escala no se preocupan mucho por el hospedero en alguna escala de días por ejemplo lo que sucede en tu intestino las bacterias no les importa este en quién están o que ellas solo están ahí intentando reproducirse excepto las cosas como ambientales mi microbioma debe estar más contento con todas las galletas que me como que mi microbioma de alguien que es mucho más saludable y solo come apio claro pero ahí tienes que traer esa otra dimensión tienes que traer esa dimensión de la comparación la comparación entre individuos y la diversidad entre los individuos pero justamente estás involucrando esa otra escala y bueno justamente hablando de escalas bueno quería brevemente hablarles de estos otros dos tipos de escalas evolutivas está este modelo que de John Maynard Smith originalmente que le llamó el haystack o montañas de heno y la idea era básicamente que en una granja en algún granero por ahí pues hay como unas montañitas de heno y en cada una de esas hay como una comunidad de ratones que viven y viven los ratones eligen su montañita de heno y ahí viven y ahí hay como una colonia y ahí se reproducen y entonces dentro de la montañita de heno hay selección natural estándar entre los ratones los que estén mejor adecuados pues se van a reproducir más van a tener más ratoncitos van a aumentar sus números pero al final o no sé al principio en algún momento de la temporada el granjero llega y se echa todas las montañas de heno las usa para no sé para venderlas para darse a los animales no sé lo suficiente de granjas como podrán ver y los ratones entonces se van corriendo y se van todos al monte hasta que en la siguiente temporada se vuelven a formar montañitas de heno pero los ratones que escaparon todos ya van a haber cambiado su frecuencia con respecto a la generación anterior porque los que fueron más exitosos en promedio en las diferentes montañitas de heno van a ser más numerosos y entonces tenemos un modelo así donde hay una especie de poza genética o poza de individuos intermedia que es intermedia entre las diferentes generaciones pero de manera importante todas las montañitas de heno son idénticas dentro de la generación por eso tienen el cuadrito negro y también entre diferentes generaciones las pozas de heno nunca cambian en este modelo hay otro modelo que más bien es pensado como en mutualismos o en parasitismo aunque más bien se piense en mutualismos cuando hay cosas como corales por ejemplo donde el coral puede ser colonizado por algún microorganismo y este microorganismo cambia la adecuación del coral cambia la cantidad de progenia que produce positivo o negativamente y entonces algunos corales hay diferencia entre los corales unos son azules y otros son rojos algunos corales se van a reproducir más o menos dependiendo de las microorganismos que los hayan colonizado y entonces en la siguiente generación cambia el número de corales de cada digamos variante y de manera como indirecta también cambian las frecuencias de los microorganismos pero no cambian porque hayan competido directamente o se hayan seleccionado directamente sino la selección está ocurriendo al nivel del coral pero y eso de manera indirecta cambia sus frecuencias y el punto de estos dos tipos de modelos que en algún momento alguien no sé quién los agrupó y los llamó selección multinivel tipo 1 y tipo 2 es que la selección en estos casos ya no sucede solo directamente en los organismos de interés sino que está sucediendo a otros niveles por eso se llama selección multinivel y bueno nada más un paréntesis para decir que esto es extremadamente polémico extremadamente polémico hay literalmente odios que van décadas atrás entre investigadores reconocidos nadie critica nadie pone en duda que matemáticamente puedes construir estos modelos la la polémica está en sí en algún sistema real natural la selección actúa de esta forma multinivel o si todas las cosas que observamos pueden ser explicadas por digamos competencia y selección natural clásica que ocurre solo a nivel de los individuos bueno no vamos a entrar en esos detalles pero si tienen que saber que eso existe y lo que quería hablar hoy es este otro modelo que es un preprint standby archive ha tenido seis versiones las sextas versiones de hace menos de un mes mayo me parece y la autora bueno dijo que pasa si combino selección multinivel tipo uno y dos y le llamo tres y entonces propone este modelo y específicamente va a aplicarlo a hospederos con sus microorganismos y en este modelo es uno y dos porque se combinan los dos efectos tenemos esta posa intermedia de microorganismos entre las generaciones pero también tenemos diferencias entre los hospederos mientras que en el modelo original tipo uno todos sean iguales aquí los organismos también pueden ser los hospederos también pueden ser diferentes entonces es un modelo de en el que hay solo transmisión horizontal digamos no hay de los microbiomas no hay transmisión directa en linajes y la pregunta es si este modelo aún así puede dar lugar a evolución del microbioma y qué tipo de implicaciones tiene pero aquí tengo el modelo con más detalle todo empieza cuando tienes una poza de microbios y es con dos especies nada más tenemos cafés y verdes y una poza de hospederos llaman juveniles que están vacíos y hay un muestreo aleatorio no hay ningún tipo de selección acá siguiendo una decisión poazón que distribuye a estos microbios en los diferentes hospederos y uno termina con cuatro tipos de hospederos hospederos que no son colonizados por nadie hospederos que solo tienen al verde que solo tienen al café o que tienen a los dos en algún número y dentro de cada hospedero pues una vez que ya es colonizado hay una dinámica poblacional en el caso específico del artículo utilizan justamente lotca volterra generalizado para 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 básicamente simular estos hasta el equilibrio y al final de la generación pues los hospederos como que liberan a todos los microbios perdón perdón al final de la generación los hospederos son seleccionados basados en en una combinación de su fitness y el fitness y la adecuación producto de los microbios que llevan y los que son más exitosos pues tienen más progenie y contribuyen más a la posa de microbios y luego esto se repite una y otra vez matemáticas son bastante sencillas no vamos a entrar en muchos detalles pero este es lo que me dice el número de hospederos en el tiempo t más uno y eso tienen que ver acá este es la adecuación promedio de los hospederos ya ponderado por los pesos de por las frecuencias de los diferentes microbios en el tiempo t multiplicado por el número de hospederos en el tiempo t entonces la adecuación es absoluta entonces esto es nada más el número de progenie que van a tener en promedio los hospederos por el número de hospederos me da el número de hospederos en la siguiente generación podemos hacer algo más o menos similar para el microbio uno g y aquí está el número de progenie en promedio que va a tener basado en los hospederos en los que se encuentra por el número de hospederos en el tiempo t me da cuántas va a contribuir en el tiempo t más uno y bueno aquí no está todo extendido pero es esencialmente equivalente para la especie dos y ya con este modelo muy sencillo bueno lo que resulta es que si empezamos a hacer simulaciones similar al primer artículo del otro volterra que vimos y nos preguntamos qué tipo de propiedades tiene pues tienen propiedades muy interesantes y a cierto punto bien esperados por ejemplo ustedes saben que en Harvey Weinberg cuando tenemos un organismo diploide dos alelos perfectamente neutrales población infinita las frecuencias de los alelos permanecen constantes cuando no hay selección y cuando no hay deriva ni inmigración ni nada así cuando esto se llama neutralidad selectiva significa que las frecuencias de los alelos no cambian cuando no hay selección básicamente y aquí hay una simulación de un caso específico donde tenemos dos alelos dos microbios que son perfectamente neutrales en el sentido de que no cambian a la adecuación del hospedero al hospedero le da igual cuál tiene y cuántos de cada cual tiene en esta simulación y empiezan con frecuencias muy diferentes y lo que vemos es que con el tiempo sus frecuencias cambian cambian y convergen hacia frecuencias de 50% cada uno esto esto no pasa en un modelo genético puramente y bueno la razón por la que se muestra es porque unas personas han sugerido que el microbioma puede verse como un genoma extendido como que el microbioma es una colección de genes que cargan el hospedero y que afectan a sus fenotipos y entonces podemos más o menos entenderlo como una mitocondria casi como un genoma adicional que debe seguir las mismas reglas que sabemos de la genética de poblaciones y al menos bajo este modelo vemos que en este caso no es cierto otro resultado clásico de la genética de poblaciones es que si un alelo es favorecido porque incrementa más la adecuación básicamente termina fijándose y extinguiendo al otro a menos que hay algo muy raro como muchísima deriva o migración o algo algo extraño entonces aquí se simulan dos alelos dos microbios que uno tiene una ventaja le confiere una ventaja grande a los hospederos si lo tiene y vemos cómo cambian las frecuencias de los microbios en la población a lo largo del tiempo y si el microbio que favorece al hospedero pues empieza a aumentar su frecuencia porque los hospederos que tiene ese microbio empiezan a reproducirse más pero nunca llega a la fijación y al contrario en algún momento como que empieza a disminuir y no converge a 0.5% pero convergen en algún lugar cercano al 5% entonces es algo muy interesante porque sugiere que en el microbioma no podemos una una de las observaciones es que los microbiomas entre los individuos son son muy muy variables y uno pensaría pues como los alelos si hay si hay organismos que son benéficos porque no se fijan en la población porque tenemos otro tipo de organismos y este tipo de modelo al menos reproduce esta observación no 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 cuantitativamente pero cualitativamente de que se mantiene cierta diversidad en el microbioma porque la selección direccional no es lo suficientemente efectiva ahora estos dos ejemplos hablan de la del efecto digamos que tiene el estos dos microorganismos en el hospedero pero en estos ejemplos los microbios no están interactuando entre sí los microbios básicamente se ignoran y cada uno crece por su lado ¿qué pasa cuando interactúan? y bueno hay muchos casos no voy a más voy a mostrar un ejemplo más en el en el en el artículo hay muchos casos específicos y hablan de altruismo y cheaters e intenta hacer paralelismos con con algunos resultados de la genética con la teoría de juegos clásica y así pero uno de los de los de los casos más interesantes es ¿qué sucede cuando tenemos un microbio que siempre le gana al otro? un microbio que si estuvieran solos siempre excluye al segundo en este modelo puede excluirlo completamente de la población y resulta que a veces sí pero pero bueno muestra matemáticamente que hay un valor crítico que permite siempre al microbio menos el microbio que pierde digamos en la competencia que es el verde siempre permanecer aquí vemos como este este microbio verde que cuando están juntos el el rojo siempre gana y la frecuencia del verde va disminuyendo en la población total a lo largo del tiempo pero nunca se logra extinguir y la razón por la que sucede es por por el por esta parte del muestreo y siempre si 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 el valor crítico de crecimiento si la capacidad de carga o la capacidad de crecimiento máxima del microbio que es el peor competiendo es suficientemente alta está por encima del valor crítico puedes esencialmente garantizar que siempre va a haber algunos hospederos que solo van a tener al verde por ejemplo y entonces en esos hospederos sobrevive que son que son estos esta línea verde siempre sobrevive y entonces es otra manera de mantener la diversidad digamos dentro del microbioma ahora pues no sé qué piensan de este modelo tienen tiene muchísimas limitaciones el proceso es muy complicado uno de los más importantes es que la población de hospederos puede crecer indefinidamente dentro de cada hospedero si hay un límite que pone de cuántas bacterias pueden crecer pero los hospederos bueno más bien si vamos aquí a la ecuación siempre estás multiplicando el número de hospederos por su número promedio de progenie y entonces si ese número es mayor a uno HT más uno siempre va a ser más grande que HT entonces este número puede crecer por siempre y esto de hecho la misma otra muestra en algunos casos genera cosas muy raras que probablemente no son nada realistas se modela la población microbiana dentro del hospedero como que siempre llega al equilibrio todos los estudios de microbiana humana que han seguido a lo largo del tiempo muestran que bueno hay cosas que son más o menos estables pero nunca es exactamente igual cambian las cosas a lo largo del tiempo y esto probablemente es cierto también en otros organismos hay cero herencia vertical eso es importante porque bueno primero muestra que puede haber que no necesitas herencia vertical de hecho para tener evolución darwiniana lo cual es como muy interesante pero y hay una parte de los microbiomas que sin duda se transmiten horizontalmente también hay una parte que es vertical en el mundo real probablemente es una combinación de ambos los hospederos todos son colonizados una sola vez y de manera simultánea en el mundo real probablemente hay una colonización y recolonización constante esta idea de la posa microbiana pues funciona a lo mejor más o menos para sistemas como corales o así perdón pregunta y incluir la herencia vertical aquí sería o sea es una razón práctica por la cual no lo hacen sería demasiado complicado o es porque los autores creen fuertemente que todo se resumirá creo que no es tan fácil pero hay lo que tú dijiste es una de las razones si lees la introducción del texto del artículo la autora claramente y yo no estoy comentando hace como una revisión de como un breve de la literatura y ella dice que la mayoría de la herencia del microbioma es horizontal yo creo que es una revisión un poco no muy exhaustiva este y hay una razón como más teórica que o más digamos abstracta que está tratando la autora es solo una autora de explicar por qué vemos esta como lo que ella llama integración o esta relación como consistente entre microbiomas y hospederos y dice bueno si hay herencia vertical es muy fácil de explicar entonces está como llevando el modelo al extremo si no hay nada de herencia vertical podemos producir esa integración sin la herencia vertical ok ese es sí sí decía lo de la poza microbiana digo a lo mejor funciona para estemas como en corales y así pero no es muy realista yo creo para vertebrados para plantas o otro tipo de organismos y bueno al final de cuentas también es un modelo fenomenológico al igual que el octavolterra no nos da ningún detalle sobre el mecanismo específico pero no todos los modelos son fenomenológicos casi a algún nivel es muy fácil siempre uno puede encontrar problemas con los modelos porque ningún modelo es perfecto y no no pretende serlo entonces pero la autora en otro artículo que publicó eso ya no es un preprint sino que fue publicado hace como dos años bueno ella explica su razonamiento entonces y me gusta cómo lo escribe entonces aquí pongo pero dice el propósito del modelo es destilar el detalle en un set mínimo de supuestos relevantes a la claridad conceptual no a la no a la no a la no a la empírica completeness no sé cuánto decir eso no no a la exhaustividad empírica hay un dicho que me dijo Moy Moy Santillán que les repito también en la clase como 20 veces el mejor modelo de un gato es otro gato y si se puede el mismo gato exacto lo dijo Rosenbluth de hecho en los 60 pero el que me lo enseñó a mí fue Moy pero sí ese es justamente si quisieras la completeness empírica completeness agarrarías el gato el punto exacto y bueno ella está hablando en este otro artículo de hecho publicó una versión preliminar del mismo modelo el preprint es como una continuación aunque tiene diferencias importantes de hecho yo no les si quieren está mucho mejor el del preprint si quieren leer más de eso pero bueno la introducción del este está bien dice los modelos en este artículo son modelos mínimos para conceptos no modelos mínimos para sistemas empíricos y se pregunta si hay selección a nivel del obionte esa selección multinivel o si la selección a nivel del obionte es más importante para la evolución del obionte que la selección por coevolución esa es la selección en un solo nivel eso dice es una pregunta empírica abierta pero este artículo solo muestra que la selección a nivel del obionte es un proceso teoréticamente plausible o es una posibilidad teórica esa es la función digamos del artículo no se está preguntando si al final es real o no que no es completamente cierto porque obviamente si hay un interés en saber si aplica en algún aspecto la realidad y ya voy a terminar nada más resumiendo un poco los modelos del tipo Lorca-Volterra son de alguna forma el primer caballo de batalla digamos que existió para modelar este nuevo incremento masivo en la cantidad de datos que tenemos sobre comunidades microbianas no debería sorprendernos tal vez dado su origen que no tenía nada que ver con la ecología ni con los organismos que son muy crudos y la principal razón por la que son populares yo creo no es por su solidez conceptual aunque no no quiere decir que no sean solides pero es porque son compatibles con los datos que podemos generar muy rápidamente entonces no hay que perder perspectiva de eso modelos que consideran los pedidos les mostré un ejemplo no es el único es un ejemplo que me gusta a mí pero pero realmente hay muchísimos y no tenemos claridad de cuáles van a ser más útiles y siempre es importante yo creo pensar cuando se piensa en un modelo cuál sería el experimento que realizaríamos aunque la tecnología para ese experimento no exista pero si podemos imaginar el experimento teórico que nos que nos que nos que nos permitiría validar y diferenciar entre modelos eso es muy importante si es algo que Einstein hizo por ejemplo Einstein dejó muchísimos experimentos teóricos escritos y si uno lee las noticias científicas como cada ciertos años sale alguien hizo alguien finalmente hizo el experimento que Einstein propuso hace 100 años y que y que validas o no alguna parte de de su teoría ¿no? y bueno sí hay muchas hay muchas oportunidades no quiero dejarles como que no sabemos nada pero realmente es algo muy poco y bueno es un momento yo creo muy interesante y hay se puede pensar en muchas cosas desde cómo ampliar modelos que ya existen hasta diseñar modelos completamente nuevos para entender o para estudiar las comunidades microbianas y ya pues ahí ustedes pueden pensar un poco más al respecto cómo empezarían si tuvieran que hacerlo gracias me gustó mucho la la plática doctor sur este una cosa que me quedé pensando mucho es los movimientos por ejemplo migratorios que tienen muchos tipos de aves o tipos de animales mamíferos por ejemplo entonces ahí yo me preguntaba cómo se modela el microbioma ¿no? porque obviamente entre diferentes lugares geográficos hay diferentes comunidades bacterianas fúngicas entre otros y creo que es bastante complejo como lo puse en perspectiva y la verdad aprendí mucho de esta plática muchísimas gracias sí gracias a ti sí conozco a gente que está trabajando en microbiomas de aves migratorios Tad Fukami o Tadashi Fukami y él estudia fundamentalmente desde antes de microbioma lo que se llama efectos de prioridad que tiene que ver con la contingencia histórica ¿qué pasa cuando un organismo llega antes que un segundo organismo y qué pasa si inviertes el orden qué tan importante es el orden de aparición y justamente en las aves migratorias que están moviéndose de un lado a otro eso eso importa porque depende de dónde esté el ave realmente encuentra diferentes comunidades y entonces el orden puede tener implicaciones fuertes modelos como matemáticos como de este tipo no he visto hasta el momento más ha sido análisis estadísticos pero sí es algo que sin duda se puede se puede incorporar en todos estos modelos de alguna forma pero también a lo mejor hay que pensar en otros ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno pues muchísimas gracias Sur sí estuvo muy divertido reflexionando sobre esta última parte me gustó mucho ya sé que me habías mandado el paper hace mucho no la he leído entonces me encantó que me platicaras muchas gracias bueno entonces voy a dejar de grabar conmigo 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 Gracias.